Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal, hoy os traigo un vídeo muy especial, es una colaboración con una marca, es con Ken 5 Concept, KF Concept y vamos a ver uno de sus productos, pero de buena gama, es decir, vamos a ver algo fino, fino, fino y lo vamos a abrir ahora mismo porque yo no le he abierto para abrirlo con vosotros, así que nada, no me enrollo más, os dejo por aquí mis redes sociales para que podáis seguirme os invito a que os suscribáis porque últimamente me estáis dando muchísimo apoyo y esto, este vídeo de hoy es gracias también a vosotros y también gracias a la marca por confiar en mí y ahora sí, vamos a empezar con el vídeo Hoy por fin estamos grabando fuera de casa y vamos a ver lo que tiene este paquetito de aquí que lo vamos a abrir y lo vamos a probar hoy aquí me he subido hasta Santa Fe del Monseigne, aquí a la montañita para probarlo bien y día que estamos pues dar un pasito con el señor Damon así que vamos a abrir el paquete y vamos a ver lo que contiene, tengo aquí mi navajita del barrio vale, y aquí lo tenemos, es un trípode de KF Concept, de Ken5 Concept, no sé si lo pronunciaré bien, perdón a la señorita marca y es un trípode que ya veremos tiene muy buena pinta antes de colaborar, me lo pasaron, lo estuve mirando y digo vale, pues colaboramos, esto es una colaboración con la marca KF Concept y vamos a ver este trípode vamos a ver todas las especificaciones que tiene porque tiene cosas muy muy guays, no es un trípode típico normal la caja vacía y ya nos viene dentro de la funda vale, dentro nos trae un asa más largo, viene con instrucciones y con llave Allen tengo aquí el trípode fuera de la caja, como veis es súper chulo, os pondré en pantalla unos cuantos planos y primeras impresiones del trípode, está hecho en unos materiales muy resistentes, es de aluminio es decir, os va a aguantar todo lo que le echéis y además lo hace muy estable porque pesa un pelín más que los de plástico por otra parte, los colores, los colores me parece que están muy bien elegidos negro con naranja, están muy muy chulos y pues todo lo que son los cierres, todas las llaves de paso, digamos, llaves de paso o roscas y todo está hecho en metal o en aluminio cosa que está muy bien porque aumentará la durabilidad del trípode ya que no es un trípode barato para lo que es está muy bien de precio pero no es barato, sobre todo si estamos empezando está sobre unos 130 dólares, 120 más o menos abajo tendréis todos los links de su página web del producto en Amazon, lo tendréis todo ahí abajo y vamos a empezar a decir ya datos del trípode porque tengo ganas de probarlo voy a vomitar un poquito unos cuantos datos del trípode y luego lo pondremos a prueba porque tiene cosas muy interesantes que no todos los trípodes disponen de ella además de que es altísimo vamos a empezar con la altura máxima de este trípode este trípode tiene una altura máxima de 239 centímetros es decir, 2,39 metros es una auténtica burrada luego veremos cómo lo levantamos y cómo lo hacemos todo y recogido totalmente plegado tiene una longitud de 57 centímetros que queda bastante chiquitín como habéis visto antes luego tiene una cosa muy guay que la veremos luego pero os voy a enseñar ahora un adelanto que es esto de aquí si nosotros aflojamos esta rosca podemos tirar esto para arriba pero no es solo eso sino que ¡BOOM! podemos tirar esto hacia un lado y podremos hacer panorámicas planos cerca de pared o pegados a la pared que con un trípode normal es muy difícil o casi imposible conseguir con esto podemos tirar un plano de al lado de una pared estando pegados porque no nos molestarán las patas ya que tenemos este mástil de aquí que nos permite hacer ese tipo de planos y lo podemos regular como nosotros queramos la distancia ¿vale? hacemos así y ya está y la cámara nos quedaría aquí de esta manera y podemos nosotros moverlo como nosotros queramos y es muy estable como veis no le he puesto ninguna carga y me aguanta perfectamente así que esto está básicamente pensado para hacer panorámicas y también podemos hacer tiros de vídeo porque si nosotros movemos así podemos hacer distintos planos de vídeo así que es un trípode que se adapta bastante a cualquier tipo de situación luego veremos otra función que tiene esto pero poniendo el trípode al revés pero lo veremos luego voy a decir ahora unos cuantos datos más la máxima capacidad de peso de este trípode son 10 kilos es decir no creo no conozco muchas máquinas que estén por encima de los 10 kilos así que es una carga más que de sobras para cualquier tipo de cámara y cualquier tipo de objetivo y también cuenta con un monopié que es esta pata de aquí que tenemos con un acolchado aquí desenroscamos la pata y tenemos un monopié los cierres son muy sencillitos es rosquita para un lado y para cerrar rosca para el otro lado y tenemos un pedazo de monopié aquí va con una simple rosquita es un trozo de tornillo que lo metes dentro de su agujerito y se queda ahí bien fuerte vamos a recoger y vamos a ver las funciones ahora sí con la cámara lo probaremos veremos las distintas medidas las distintas cosas que se pueden hacer y las diferentes configuraciones que tiene este trípode porque tiene unas cuantas y porque también quiero probar hacer alguna larga obturación por aquí que hay sombrita y no hay mucha luz a ver qué tal se le da la estabilidad y nada vamos a darle caña porque la verdad que me está molando mucho las primeras impresiones están siendo muy muy buenas y ahora vamos a despegar todas las patas vale y ya tendríamos aquí el trípode de un par de metros es una bestialidad lo alto que es el trípode y como se vería pues se vería el plano exactamente así si yo saludo ahí estoy estoy casi a vista de dron pero está muy guay esto se puede utilizar para varias cosas si queremos hacer por ejemplo una toma muy alta un plano como el nuestro casi cenital podemos utilizarlo también en diversas ocasiones si vamos a la montaña y tal igual tenemos que plantarlo en algún sitio que necesitamos tirar de altura por ejemplo si tenemos muchas cosas a distinto nivel una pata va a un metro otra va a dos pues también nos será útil y si hacemos evento por ejemplo estamos en una discoteca o vamos a grabar un concierto o queremos hacer tomas para un videoclip de un grupo de música estamos en la sala de concierto nos plantamos en medio de la sala y podemos hacer una toma estable y que se vea el público el cantante etcétera para hacer panorámicas para hacer algún tiro de vídeo diferente y luego veremos también tiene modo macro fotografía así que este trípode tiene muchas cosas y vamos a verlas todas así que vamos con la siguiente cosa vamos a ver un poquito mejor el tema de ponerlo para el lado y podremos grabar por ejemplo tomas a pie de pared con un trípode que eso es la verdad que está muy rico tenemos aquí detrás una llave que si lo aflojamos podemos estirar esto para arriba y una vez lo tenemos arriba podemos doblar el palo entonces cuando lo tenemos así podemos recortar y hacerlo más largo este tramo ya que aquí detrás tiene un agujero por donde sale el palo ya que en otra posición no podemos es decir si está recogido podemos tirarlo para arriba y para abajo y una vez en esta posición ya horizontal podemos variar esta longitud cuando lo queramos poner lo apretamos y aquí tenemos digamos lo que es toda la parte de la rótula que podemos nosotros maniobrarla como nosotros queramos y podemos ponerlo de manera que nos quede horizontal veis aquí la posición de la cámara y podría hacer distintos tiros de vídeo podemos hacer distintos tiros de vídeo de una manera muy 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 estable aunque este trípode no está hecho para vídeo pero esta función yo se la veo muy bien para hacer vídeo porque podemos tirar muy muy bien además es que no se mueve nada y esta función está pensada también básicamente para hacer panorámicas porque por ejemplo yo pongo aquí la foto hago una foto aquí otra aquí y otra aquí y como está completamente horizontal es decir no varía su eje x digamos pues nos saldría mucho mejor la panorámica y nos sería mucho más fácil montarla etcétera esta posición tiene para mí muchas ventajas como la que os he dicho de grabar a pie de pared con el trípode hacer distintos tiros de cámara para vídeo y hacer panorámicas y ahora vamos a la siguiente función y ahora otra configuración muy interesante es esta de aquí que diréis el trípode está al revés esto es una tienda de campaña esto que es lo que es Oscar pues este es el modo macro de este trípode es decir las patas las podemos poner justo del revés y haremos digamos el mismo proceso que hemos hecho para hacerlo de antes sacar el mástil pues lo sacamos ponemos la rótula como nosotros queramos y nos queda de esta manera entonces nosotros podemos plantar el trípode cerquita cerquita del suelo y a partir de aquí por ejemplo manejar la cámara y voy a intentar hacer una foto o algún vídeo y podemos acercarnos muchísimo más si quisiera ahora por ejemplo hacerle un plano al señor Damon aquí tendríamos al señor Damon que lo estoy grabando ahora mismo con el trípode está ahí tirado para que lo veáis mejor mirad tiro un poco para atrás y podemos hacer planos super chulos a ras de suelo con este trípode y queda super super interesante mirad que mono el señor Damon es decir me lo como a besos esta función no la había visto en ningún trípode y me parece super interesante si os mola el tema de macro o hacer muchas fotografías de detalle de plantitas esto también nos puede servir para ponerlo en el agua y hacer el efecto seda y que pase mucho más a ras de la cámara es decir tiene muchísimas muchísimas funciones que se pueden aprovechar con este tipo de montaje y nada voy a explicar un par de cosillas más del trípode un poquito más técnicas estas son básicamente las tres funciones así más guays que tiene el trípode es decir la posición de macro la posición de mover el mástil la altura máxima y por lo demás es un trípode normal con muchas y muy buenas calidades muy buenos materiales los colores me gustan y ya habréis visto seguramente unos planos y tal del trípode durante este vídeo ahora lo que voy a hacer es ir a hacer algunas fotillos con el trípode probando el trípode y al final del vídeo os diré mi valoración general de este trípode así que vamos a hacer fotillos que tengo ganas y el daimon también se muere de irse mirar a correr un ratillo un ratillo y el daimon y el daimon y el daimon y el daimon las impresiones haciendo las fotos han sido que las fotos han salido muy estables he probado tanto el modo macro en agua para ver si se movía mucho y el modo normal también con agua, alguna larga exposición y tal y han salido muy bien, no hay trepidaciones, sí que no son grandes fotos porque el sitio y la luz ahora no daba para más pero la prueba es que no han salido trepidaciones, han salido muy bien las fotos la cámara es súper estable y en general me parece un trípode muy bueno si ya estamos un pelín ya digamos avanzados o podemos gastarnos cierto dinero porque repito, está en muy buenos materiales todo tanto las roscas también son de metal, no hay nada de plástico la zapata también es metálica, muy bien construido, muy resistente esto va con roscas que es muy cómodo y ya lo tienes hecho y luego aquí tenemos unas pinzas que lo que hace es fijar posiciones en diferentes clics y para quitarlo de la posición tienes que apretar y sacar para que el trípode no se te mueva ni se te vuelque la cámara además es muy bonito, también se me olvidaba decir que aquí atrás tiene un gancho donde poner algún peso el monopié no lo acabo de enseñar mucho porque yo no lo voy a utilizar el monopié pero sí que tiene un monopié de un metro y pico de alto para que lo utilice y se puede adaptar también el monopié para coger objetivos como teleobjetivos es decir, puedes sacar el monopié, le pones una zapata que se adapte al objetivo y puedes utilizarlo como monopié para el objetivo en general me ha parecido un trípode muy bueno ya os digo si no nos hubiera traído esta colaboración con KF Concept con Ken5 Concept y la verdad que me ha gustado mucho esto es todo gracias a vosotros también gracias a la marca por confiar en mí y espero que en el futuro podamos seguir trabajando juntos con esta marca ya que ya te digo estoy muy contento nunca he probado nada de esta marca y son 130 dólares aproximadamente tendréis ya os he dicho los links abajo de la página web del trípode en Amazon de todo, toda la información la tendréis debajo y ya os digo si le queréis echar un ojo es un trípode muy muy bueno es muy bonito viene con su funda que está también pues bastante bien unos acabados muy buenos también tiene el nivel que se me ha olvidado mencionarlo antes para que las fotos no salgan siempre rectitas y poco más que decir del trípode es un trípode que estoy muy contento es más enfocado quizá a fotografía que a vídeo aunque también se pueden hacer cositas de vídeo pero es más para fotografía estoy muy contento con el trípode muy satisfecho con los resultados y cómo va este trípode ya que lo he utilizado aquí en pleno campo con agua y con todo y aguanta muy muy pero que muy bien hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya sido útil ya sabéis si tenéis alguna duda o pregunta sobre el trípode dejadla en los comentarios que os la responderé y hasta aquí llegamos aquí me despido por fin hoy grabamos al aire libre y nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía bueno y si has llegado hasta aquí aquí te dejo el botoncito para que te suscribas y aquí otro vídeo haciendo una sesióncita de fotos en casa y ahora sí que sí te dejo tranquilo tranquila y nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía pa